Bueno, yo quería decir la vida un poco de Jean Diodet es trabajo, solo trabajo. Es un señor que no tenía vacaciones, que no tenía domingos, que trabajaba en todo. Su obra es la multitud, no es solo un fotógrafo naturalista como podemos ver aquí, sino que es un gran fotógrafo industrial, es un gran fotógrafo de arquitectura. Sus libros sobre el románico, sobre el gótico, lo dicen, es lo mejor, es lo mejor. Es un hombre que era un militante de la fotografía. Solo vivía por eso, luego su hijo Michel nos contará eso. Luchaba para todo, todo, para el papel baritado, para que no lo quiten, para el papel plástico, para que lo quiten, todo, todo era una militancia. Cuando montó la galería del Chateau, fue igual, son los últimos años de su vida y fue su trabajo. Yo me acuerdo de comer en su casa con su madre, con su mujer, y él salir a mitad de la comida para ir a trabajar al Chateau. El Chateau ha sido la más grande galería de Francia, la más visitada, no sé si ahora lo es aún. Como dice Michel, yo creo que es como un sacerdote, Jean Diuzet. Es el sacerdocio de la fotografía y ha muerto así, como un gran, gran sacerdote de la obra fotográfica. Su trabajo es terrible, Michel nos contará luego. Así que era, yo he ido alguna vez a trabajar con él y era sin comer, sin beber, sin semear, es todo. Así que era así, trabajaba como de sol a sol, como los campesinos de aquí, cuando él vino aquí a fotografiarlos en el año 51.